¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el canal 4 de Martínez Comarca Sí, el canal de la cooperativa Martín Castellucci y yo soy Santiago Dil. Estamos recibiendo, ¿cómo estás? Raquel Huitis, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, Raquel, como algunos de ustedes sabrán, es la mamá de Mariano Huitis, un joven de Martínez, de acá de zona norte, que fue asesinado en el año 2000, en un caso muy sonado de gatillo fácil, y en circunstancias incluso en las que, bueno, él era parte de un secuestro, en ese momento estaba en un auto, había sido secuestrado por otro joven que se llamaba Darío Riquelme, y fueron detenidos por la policía en una persecución y fueron asesinados en circunstancias en que ella estaba rendido, digamos. Quizás, Raquel, nos podés contar un poco más del caso. Bueno, Mariano y Julieta, Mariano me estaba ayudando a hacer el presenso en el barrio de Las Carreras, que era un conteo de viviendas, previo al año siguiente que se iba a hacer el censo nacional, y he tomado como rehén él y su amiga, y he llevado a realizar un robo, un asalto express en el Banco Itaú, a tres cuadras de donde estábamos, censando, terminan de hacer un asalto express y les dicen déjenos en la Villa Uruguay y quedan en libertad. A todo esto un móvil policial los avista, los persigue, dispara sobre el auto, del auto en ningún momento salió un disparo, al final Julieta se detiene frente a una edificación, en Villa Uruguay, porque tenían las ruedas de atrás pinchadas del auto, por los disparos policiales, y el policía se baja y los fusila. Era un gol de dos puertas, Mariano y Riquelme estaban en la parte de atrás, Julieta manejaba, el joven que estaba delante, el otro joven ladrón, huye inmediatamente, y el policía dispara por la espalda, matándolos a los dos. Darío Riquelme tiró el arma, que era un arma inservible, y esto fue probado por pericia durante el juicio, y levantaba seguramente las manos por el disparo que tiene, en la espalda, esto fue por lo menos lo que marcaron los peritos forenses. Y Mariano también es muerto por la espalda, y a los pies de Mariano se planta un arma impecable, que es disparada en el lugar. El arma estaba brillante, y muchos de los vecinos del barrio nos decían, su hijo fue rematado. Los peritos nos decían que eso no podía ocurrir, digamos, por cómo se dieron los hechos, los peritos forenses, ¿no? Hasta que al final dilucidamos que ellos mismos, la policía misma, antes de plantar el arma, dispara el arma en el lugar. Y esa es la bala que escucharon todos los vecinos. Bueno, a partir de ahí, fue todo entrar con un dolor muy fuerte en un mundo completamente diferente, ¿no? ¿Cómo era hasta allí? ¿Cómo era la vida de Mariano? Mariano era un joven como cualquier otro, muy alegre, amante de la música, del fútbol y la natación. Él estudiaba canto en el Conservatorio Nacional, era maestro de piano. Y su sueño era cantar en el Colón, por eso tenía una profesora de música particular. Y era un chico como cualquier otro, ¿no? En general, los amigos me decían que no se podían enojar con él, más de cinco minutos. Era el que arreglaba los entuertos que por ahí se daban en el grupo, ya sea en la escuela. Era un buen pide. ¿Y cómo era tu vida antes de este hecho? A mí era una vida, si se quiere, normal, normal. No existe la normalidad en la ley. Yo trabajaba, era docente, comprometida con una realidad, digamos, defensora de la escuela pública. Mis hijos fueron a una escuela pública. Pero bueno, amaba mi profesión. Trabajaba en las escuelas de la zona, en informática educativa. Y realmente la pasaba muy bien con mis alumnos. Y estabas contando que después de este hecho, bueno, se abrieron las puertas de un mundo absolutamente desconocido. Desconocido, con otro lenguaje. Donde uno tiene que empezar a aprender para poder ser escuchado. Porque cuando a vos te hablan, digamos, con términos que están fuera de tu vocabulario, no te explican qué significa, pensás que el otro está trabajando un montón. Entonces, digamos, hicimos un curso acelerado de Derecho. Hoy muchos me dicen doctor, ellos dicen, no, doctora de Zócalo, de Pasillo. Porque todo lo que aprendí, lo aprendí con la causa y caminando. Y es un mundo duro. ¿Cómo te organizaste para afrontar el proceso judicial? ¿Y cómo fue la respuesta del sistema jurídico? Ustedes tienen además la particularidad, esto es interesante por ahí que los puedas ir contando, pero que se fue dando durante el proceso en el cual ustedes empezaron a investigar qué es lo que había sucedido con Mariano y a organizarse, que en algún momento se arrimó la mamá de Riquelme. Nosotros cuando pasa lo de Mariano, inmediatamente nos dimos cuenta de la gravedad del asunto. Nosotros habíamos militado en nuestra juventud y sabíamos que cuando participan las fuerzas de seguridad, uno lleva las de perder. Lo que hicimos fue comenzar a hacer homenajes musicales todos los 21, todos los meses. Y Ana María se acerca en uno de estos homenajes porque nosotros desde un primer momento dijimos ninguno de los dos mereció morir así. O sea, el policía que tenía la responsabilidad de guardar la vida debió haber detenido y haber, digamos, la justicia evaluado como se habían dado los hechos y demás. Además, el policía tomó la decisión de fusilar por la espalda a muy corta distancia. Por eso comenzamos con los homenajes. Ana María se acerca a nosotros, nos pide disculpas. Yo le dije que eso, la verdad, que no correspondía porque su hijo también había sufrido la muerte de la misma manera y que tenía que pelear también. Porque ella pensaba que como, bueno, Darío por ahí se juntaba con unos pibes que no le hacían bien. Un joven de 16 años es difícil a veces de manejar, ¿no? Ana María estaba sola, tenía cuatro hijos. Un Estado ausente que nunca la recibió y que no dio las respuestas que estaba obligado a dar como Estado. Y el resultado fue este. Recuerdo que Ana María nos contó una vez que a Riquelme le habían dicho a Darío, tu mamá te va a ir a reconocer en la morgue. Son estas muertes anunciadas que por desidia, impericia e ineficiencia se producen. El Estado pudo haber frenado antes de llegar a esta situación. Lo que llama poderosamente la atención y como un acto de nobleza, de humanidad, es como vos pudiste juntarte con la mamá de Darío, que es un hombre, pese a la discriminación que hace. No solo el policía en su momento, sino también, seguramente, como podrás contarnos, el sistema jurídico y aún los medios. A uno mismo le sale por ahí hablar, a uno llamarlo por nombre de pila y a otro por el apellido. ¿Cuándo? Estamos hablando justamente de la igualdad de dos seres humanos. Esto lo que tiene que ver también es con víctimas inocentes. En realidad no hay víctimas inocentes, hay víctimas. Porque Darío terminó de una manera que no debió haber terminado. Un joven de 16 años que debió haber tenido la oportunidad de modificar este... O de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Otro sentido que no la tuvo. Y no es tan fácil lidiar, digamos, con la justicia. Muchos no entendieron nuestra posición, pero bueno, es un problema del otro. Acá el que tenían la mayor responsabilidad era el Estado, en este caso en manos de la policía, que fue la que actuó. Él no discriminó, ¿eh? Su intención, si vos recordás, corría el año 2000, el mensaje que se daba desde la gobernación era hay que meter bala. Y este es el resultado. Este es el resultado. La muerte indiscriminada para cualquiera. Porque todos, sobre todo los jóvenes, son sospechosos. ¿Cómo fue la respuesta entonces del sistema judicial? Y el primer juicio es claramente discriminatorio, ¿no? Porque condena por la muerte de Mariano a ocho años y medio y con los mismos argumentos absuelve por la muerte de Darío Riquelme. Para esos jueces era mejor un delincuente muerto y punto. Delincuente mejor muerto. Quizás habría que recordar, Raquel, que en aquel entonces corrían tiempos muy convulsionados en la Argentina y había comunicadores que ante cámara decían uno menos. Bueno, yo tuve una compañera que me pidió perdón, una compañera en la escuela, ¿no? Cuando ella vio, porque digamos, la primera noticia que aparece en los medios fue se han abatido a dos delincuentes. Y entonces ella dijo, uy, qué suerte, dos menos. Y después me pidió perdón porque uno era Mariano. Entonces yo lo que le planteé es, tenés que pedir perdón por los dos. Porque la muerte es destrucción. Mientras hay vida, todo se puede solucionar. Nos podemos sentar y hablar. Que si tenemos, digamos, ponemos esfuerzo, lo podemos realizar. Ahora la muerte, de la muerte ya no hay vuelta atrás. Lo que vos decís va muy a contramano de un discurso que es omnipresente en los medios de comunicación. De hecho, vos me comentabas, antes estuvimos tomando un café, antes de empezar el programa, y me comentabas cómo habían tratado periodísticamente incluso la condena, ¿no? Cuando en su momento se condena a uno, se absuelve al otro. ¿Cómo había sido esto tratado desde los titulares? Y desde un principio, sí, porque tampoco se investigó. Digamos, se aceptó la versión policial que eso también está mal. Digamos, porque muchas veces la versión policial encubre los malos procederes. Entonces eso, del lado del periodismo, también es negativo. Y por el otro lado, hacer la diferencia, víctimas inocentes. No, todos son víctimas. Y Ana María realmente sufrió mucho. Sufrió mucho porque le costó mucho llegar al juicio. Porque, digamos, la sociedad nos va metiendo en la cabeza, bueno, algo habrás hecho, algo hiciste, te mereces esto. Entonces a ella le costó asumir que ella tenía derecho a pelear por su hijo. ¿Y fuiste vos quien le despertó esa...? En realidad fuimos con Jorge, digamos, mi esposo también. Le dijimos, no, vos tenés que querellar, tenés que ser parte en la causa, tenés que luchar, porque tu hijo fue fusilado. Punto. Y bueno, hablamos con el Centro de Estudios Legales y Sociales para que la represente, por esto que te decía, no es muy difícil luchar contra un integrante de la Fuerza de Seguridad. Y bueno, lo representó Ana María, así que fuimos juntos al juicio. Bien. Tras la pausa vamos a seguir conversando con Raquel Huitis. Es en un caso de humanidad ejemplar que pone en entredicho este discurso que muchas veces nos impregna, habla en nosotros, que no distingue o que criminaliza a los delincuentes como de una naturaleza distinta a la nuestra. Todos somos seres humanos, Raquel lo dijo muy claro, mientras hay vida, todo se puede solucionar. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque entonces de cómo fue en la justicia y cómo están trabajando hoy, siguiendo el ejemplo quizás de algunas otras madres que también sufrieron pérdidas irreparables, cómo están trabajando por la memoria de Mariano. Seguimos con Raquel Huitis, estamos en el programa de la Cupertiva Martín Castellucci en Comarca Sí. Raquel, estábamos hablando de cómo había ido en la justicia. Me interesa mucho cómo fue el proceso judicial. Sí, con el CELS, ya sí, acompañando a las dos familias. No, en realidad nosotros teníamos abogada particular, el CELS representó a Darío Riquelme, es decir, a Ana María. Bueno, en el primer juicio que llegamos con toda la prueba producida, porque realmente nosotros pudimos poner un aperito forense que era familiar y un perito balístico. Mi abogada fue muy puntillosa y ellos durante toda la pericia balística estuvieron yendo todos los días, más de un mes a La Plata. Es decir, la prueba estaba producida, había quedado claro que todos los disparos habían sido de afuera hacia adentro. Los jóvenes, Mariano y Darío, mueren por disparos producidos dentro de 75 centímetros y 1 metro 20, o sea que fue un fusilamiento, en un auto de dos puertas en completo estado de indefensión. Y a los pies de Mariano se plantó un arma que estaba sobre una mancha de sangre y el arma estaba limpia, o sea, no tenía sangre en su interior. O sea que la prueba estaba bien clarita. Los primeros jueces que fueron el tribunal oral número 3, definen 8 años y medio con dolo eventual por la muerte de Mariano y absolución por la muerte de Riquelme. Apelamos todos a casación, nosotros no nos aceptan nuestro recurso porque teníamos condena, en ese momento todavía no se había modificado el código procesal de la provincia. Así que nos vamos a la corte, el CELS y la Fiscalía quedan en casación y casación resuelve homicidio con intención. Entonces, como nosotros estábamos en la corte, lo que le pedimos a la corte fue que, dado que casación se había expedido y que había dicho que había sido un homicidio con intención, por lo tanto los dos homicidios fueron intencionales, entonces que resolviera porque queríamos estar en esa otra parte. Así que fuimos, participamos también en la segunda parte, lo que plantea la corte es que se imponga la pena por los dos homicidios de acuerdo a la calificación que había hecho casación. Casación remite al tribunal de San Isidro para que se imponga la pena, actúa el tribunal número 4. Y lo que resuelve el tribunal después de los alegatos es 12 años y 9 meses. Le dio el 50% más de lo que había recibido, es decir, que no tuvo en cuenta la calificación que hizo casación sobre el homicidio. Así que bueno, nosotros apelamos y estamos nuevamente en casación. A todo esto ya van 11 años del episodio. El 21 de septiembre se cumplen 11 años, ahora está por resolver casación después de tener 3 años la causa por segunda vez, porque es una causa ya conocida, lo cual es demasiado tiempo. Si bien todo es posible, aunque tarde un poco más, me parece que la justicia no tiene el mismo sentido cuánto demora tanto tiempo. Primero porque hace que determinados hechos que nunca debieron producirse o la gravedad se vayan naturalizando. Porque el horror se pierde después de tanto tiempo. No para quizás, para el familiar más allegado, sí para la sociedad. Es como que se pierde eso. Y eso no es bueno. El condenado, digamos, por las dos muertes, en realidad estuvo detenido 4 años y 9 meses. Detenido 4 años en comisaría. Estuvo solo un año en unidad penitenciaria, porque cuando yo me entero que los que tienen condena no pueden estar en comisarías, pero es frente a nuestro reclamo que él va a unidad penitenciaria. Esto debió haber hecho la justicia directamente del Tribunal de Ejecución. Yo te marco esto para que veas cómo actúa la justicia. Vos, Raquel, hablabas justamente de esto de naturalización del horror, ¿no? El horror de la violencia policial y en muchos casos hasta uno detecta casos de connivencia con... Con el delito. Sí, con el delito y con elementos también del Poder Judicial, ¿no? Con ciertos fiscales, los redes. Es que si esa connivencia, digamos, no se da, no puede haber tal encubrimiento. Digamos, hay connivencia del Poder Judicial, del Poder Policial y en algunos casos del Poder Político. Para que se den determinados delitos y para que, digamos... Porque si no, no existiría la impunidad. Es uno de los resultados seguramente de lo que fue un paradigma en el manejo de las fuerzas de seguridad que les permitía que se autorregularan, podríamos decir. Por un lado, claro, ahora por lo menos en Capital Federal o en la Policía Federal se ve otra cosa, ¿sí? Entonces yo me aparto de ese hecho, me centro en la provincia de Buenos Aires. Hay autogobierno de las policías, cosa que no debe ser así, la que debe decidir cuál es la política que se va a dar para combate del delito o para prevención de la violencia, es el Poder Político, no es la policía. La policía debe estar bien profesionalizada, digamos, con formación que le permitan realizar investigaciones a gran escala del delito complejo, ¿sí? Porque si yo me centro solamente en aquel que roba el auto y no me centro en la cadena de complicidades que se dan para que ese auto sea o vendido o cortado todo, ¿sí? Me centro en la parte más débil de la cadena, pero no llego nunca a atacar el delito de fondo, ¿no? El gran delito. La policía tiene que tener controles internos y externos, ¿sí? Y ahí es muy importante el papel de la sociedad, ¿no es cierto? Que controle qué es lo que hace la policía y que también proponga, ¿no es cierto? Porque muchas veces en el barrio la gente sabe mejor cómo resolver la problemática de violencia que aquel que es de afuera y que por ahí es un experto en la materia, pero tiene más idea la gente. Entonces la gente también puede proponer, ¿no es cierto?, diferentes planes sobre cómo combatir el delito o la violencia que se da en el barrio. Sabes, Raquel, que tuve la oportunidad de participar de alguna de las mesas de seguridad que se implementan en estas nuevas mesas de seguridad comunitaria que se están implementando en la Ciudad de Buenos Aires, en el sur, en Villa Soldati, y es muy novedoso, digo, el enfoque para los vecinos que puedan arrimarse y tener diálogo directo con las autoridades políticas de las fuerzas de seguridad. Es importante. Quienes las gobiernan, claro. Y quizás cuesta que den ese paso de perder el miedo, ¿no? Siempre hay mucho miedo de hablar de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo fue en tu caso? Y qué por ahí podrías recomendarle a los vecinos que son, digo, que conviven con las fuerzas de seguridad, que las necesitan pero que les tienen miedo también. Y, bueno, lo importante es esto, ¿no? Que la policía esté controlada por el poder político, que haya controles externos e internos y que esos controles sean efectivos, es decir, porque eso también hay que restaurar la confianza en la gente. ¿Sí? Tampoco es, digamos, es bueno para el policía las marchas y contramarchas que ha habido en la provincia de Buenos Aires con respecto a la aplicación de políticas, ¿no es cierto?, en seguridad. En la gestión de Arlanean se hizo, por lo menos se trabajó mucho, uno podrá estar de acuerdo o no con todo, ¿sí? Pero se trabajó mucho en el control comunitario, en la participación de la comunidad y eso, cuando asume la gestión de Stornelli, se borra con diumplomazo. ¿Hubo foros ciudadanos? Hubo foros de seguridad. Hoy los foros de seguridad, si bien continúan, pero no te dan las garantías porque, a ver, al foro de seguridad concurre el comisario y hoy todavía no están tan bien las relaciones. Está bien que vos tengas la reunión con el comisario, en algún momento tiene que acudir, pero no siempre. Tiene que primero reunirse el vecino de distintos sectores, el comerciante, el dueño del kiosquito, el vecino que trabaja en relación de dependencia, todos, ¿sí? Y plantear, bueno, a ver cuáles son los problemas y de qué manera solucionan. Y después convocás, ¿no es cierto?, a las fuerzas de seguridad. Ahora, la instrumentación del control a los que controlan, ¿no? Lo que se pone en juego es justamente eso. Bueno, de acuerdo, las fuerzas de seguridad son necesarias. Entonces, desde ya que, en algún sentido, hay algún, siempre, algún nivel, toda sociedad tiene, ejerce algún nivel de control social, ahora, ¿quién es, quiénes son los que controlan de modo tal de permitir que no haya abuso de poder, de que la democracia se ejerza? O sea, ¿lo ejerzo respetando derechos o lo ejerzo vulnerando? Ese es el punto, ¿no? Si la policía, digamos, está bien consustanciada con esto y es respetuosa de los derechos, esa confianza se va a restablecer muy rápidamente. Ahora, qué claridad con la que nos habla Raquel Huitis, habiendo sido víctima de quizás una de las pérdidas más terribles, que es la pérdida de un hijo, y cómo de eso ella pudo no montarse sobre un discurso sobre el cual es muy, hasta diría humano también montarse, porque cuando uno es lastimado, lo que reclama enseguida es incluso más que justicia. A veces uno reclama venganza, reclama con bronca. Pero no, ¿sabes qué pasa? No nos sirve eso. La venganza y el odio te destruye a vos y a tu entorno. Ya el dolor fue demasiado grande, entonces uno tiene que de ese dolor transformarlo, construir algo positivo. No para Mariano, porque ya no lo puedo, no puedo hacer absolutamente nada, pero sí para los que vienen, para los que quedan. ¿Están trabajando en ese tema? ¿Están queriendo hacer algo con la música? ¿Qué es lo que están pensando? Lo que sí propusimos, digamos, o le solicitamos al municipio, pensando justo en esto de la memoria, ¿no? De esos terribles que no tienen que volver a pasar. Le propusimos una escultura que realizaría un joven que estudió en el mismo lugar donde estudió nuestro hijo Mariano y que fue compañero de coro de él. Esa escultura representaría a la vida, ¿no? La defensa de la vida, el terminar con las muertes evitables, el concientizar que la resolución de conflictos no es a través de la violencia, sino a través del respeto al otro y que el otro, porque piense diferente, no es mi enemigo. Es distinto. Y es valioso su aporte. Así que le proponemos, si podemos, digamos, realizar esta escultura allí. Y no va a ser ni la cara de Mariano, ni, digamos, nuestra idea es que represente la vida, la música y la alegría. Entonces a Martín Graciano, que es el nombre del escultor, se le ocurrió un niño, él trabaja con hierros, ¿no? Con materiales ferrosos que están mejor preparados para la intemperie. Y él resignifica los materiales, no es que compra material sin uso, él utiliza materiales, qué sé yo, por ejemplo, garrafitas, matafuegos, garrafitas de sifón drago, porque cortándolas producen música. Y se pueden poner distintas notas musicales para interpretar una melodía, esa es la idea. O sea, va a tener movimiento esta escultura, va a tener flores, va a tener colibríes, que representan la vida y la libertad, simbolizan, digamos, eso. Y, bueno, esperamos que el municipio, que en un primer momento nos acompañó mucho, y eso no hay que dejar de decirlo. Eso te quería preguntar, ¿cuál fue el grado de acogida por parte de las autoridades políticas? Y si ellos pudieron incluso transmitirles, bueno, un pedido de disculpas por parte del accionar de las fuerzas policiales. Ah, pero hagamos la diferencia. El municipio en ese primer momento, estuvo al lado nuestro, Mariano era integrante del Coro Municipal de Jóvenes. Ahora las autoridades del Ministerio de Seguridad, que estaba en ese momento Orestes Verón, no, es más, Orestes Verón y estaba como gobernador Rucauf. Orestes Verón salió diciendo, lo de Mariano ocurrió un día jueves, el día sábado estaba diciendo que las balas no eran encamisadas, por lo tanto, no eran de la policía. ¿Cómo podía saber eso si la pericia balística todavía no se había realizado? Salió a cubrir directamente a la fuerza. Pero sí el municipio, los acompañantes del municipio. Nos acompañó, sí. La verdad que Gustavo estuvo el día del entierro de Mariano. Se encargó, digamos, esa parte que nosotros realmente en ese momento, si vos me decís, ni se nos pasó por la cabeza. Es tan fuerte lo otro que, viste, hay cosas que pierden. Para que no te das cuenta, ¿entendés? Así que en ese aspecto, la municipalidad en ese momento nos ayudó mucho. Y bueno, eso lo agradecemos. Después, bueno, hay diferencias en la forma de pensar. Y bueno, por eso ahora estamos solicitando ese permiso. Y ayer tuve una reunión con la Comisión de Cultura. ¿Qué les pareció bien? Por lo menos de esa comisión va a salir. Ahora tendrá que pasar por otros lugares, porque es muy importante también respetar la seguridad de esa escultura, ¿no? Claro. Ha habido experiencias muy duras. Por ejemplo, la de Marcelita Iglesias. Que se le cayó una escultura a una criatura de cinco años. Entonces, eso para nosotros es muy importante, ¿no? El resguardar la seguridad. Y estamos hablando de recuperar, digo, de recuperar de un suceso trágico, recuperarlo para la vida, ¿no? Y que pueda ser inspirador para, ¿no? Para integrar a la comunidad. Concientizar a otros. Y también es un agradecimiento a la comunidad. La comunidad nos ha acompañado durante estos años. Nosotros realizamos los primeros tres años, todos los meses, todos los 21, homenajes musicales y artísticos ahí en la plaza. Bueno, y como este canal, que es el canal de la cooperativa Martín Castellucci, que también, de un suceso trágico que implicó la muerte de otro joven, nos tiene hoy con la oportunidad de estar hablando de estos temas, ¿no? De cómo podemos hacer para vivir mejor. Y entendernos como seres humanos, digo, que también de eso se trata. Y yo creo que sí, es esto, ¿no? Transformar el dolor, canalizarlo en algo positivo, ¿no? Oscar y la familia de Castellucci también lo ha hecho. Y esto es importante. Es importante porque nos va a permitir, hay una frase del subcomandante Barcos que dice, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y me parece que eso dice todo. Bueno, con esas palabras de Raquel Wittis, muchísimas gracias por estar hoy acá. Cerramos y será, en todo caso, hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos.